Muy buenas a todos. Hoy estamos aquí para explicaros las seis fases de un proyecto de interiorismo. Empezaremos de manera pormenorizada y empieza Carla explicando primero. La primera de las seis fases de un proyecto de interiorismo consiste en la toma de contacto. Este primer contacto en el que necesitaremos conocer los detalles de vuestro proyecto. En concreto necesitaremos que nos transmitáis cuál es vuestra idea, qué necesidades tenéis, tanto funcionales como estéticas. Necesitaremos también tener un primer esbozo si disponéis de planos de estado actual del espacio a intervenir o de las zonas a intervenir. Nos resultará de gran ayuda en esta primera fase. Y por último complementarlo con algunas imágenes, fotografías o vídeos de estos espacios. Con toda esta información podremos pasar ya a la fase número dos. Pues en la fase dos abordamos un poco lo que es la valoración económica del proyecto. Y lo hacemos con dos documentos. El primer documento sería una propuesta de honorarios. Aquí es una propuesta donde pasa por la dedicación de nuestro equipo, de nuestro estudio para la realización de ese proyecto. El segundo documento es un documento donde nos hacemos una oferta preliminar del briefing que nos pasasteis en la anterior reunión. Se genera un documento que de manera pormenorizada, que no deja de ser un Excel, se hace un resumen de cuáles son las partidas que van a intervenir, los industriales que van a intervenir para la ejecución de ese proyecto. Es un documento que nos es muy útil porque lo que hace es situarnos en un escenario, en una fotografía a nivel presupuestaria, previa a abordar, dijéramos, el pormenorizado de lo que es el proyecto. Pues bien, una vez validado por parte del cliente los honorarios de proyecto que acaba de comentar Bernat, entraríamos ya en la tercera fase, que sería el inicio, el arranque del proyecto de interiorismo como tal. En este sentido, ¿qué vamos a precisar? Por un lado, iremos a tomar medidas del espacio para conocer las dimensiones, empaparnos de las instalaciones, de todas las vicisitudes, conocer este espacio de primera mano. Y en este sentido, vamos a tomar medidas, bien con nuestro, con el Project Manager, que va a encargarse de los detalles de todo el proyecto, a lo largo de todo el transcurso. O bien, vamos a ir en función de la complejidad con una, vamos a tomar las medidas con un servicio de nube de puntos, que es un servicio común mucho más exhaustivo. En función de la complejidad de los espacios, es muchísimo más interesante y nos da muchísima más información. Entonces, una vez tomadas estas medidas, nos van a permitir hacer esto unos planos de estado actual. Pero ahí no acaba. ¿Qué vamos a necesitar más? Necesitaremos conoceros mejor, con muchísimo más detalle. Conocer cuáles son vuestras ilusiones, vuestras necesidades, qué queréis que tengamos en cuenta, si tenéis alguna preferencia por marcas, por materiales. Un poco un listado de vuestra, yo lo digo, una lista de los reyes magos, de qué queréis que nosotros tengamos en cuenta de cara a proyectar esta, la propuesta que os vamos a hacer con este traje a medida. Pues bien, aparte de las necesidades funcionales, tendremos también muy en cuenta vuestro listado de preferencias estéticas. Y en este sentido, para nosotros resultará de gran utilidad si hayáis podido realizar una preselección de imágenes, bien sea a través de nuestro Pinterest, seleccionar las imágenes de nuestros proyectos que más os han gustado. También pueden ser fuente de inspiración, imágenes de otros interioristas, restaurantes, hoteles, en fin, imágenes que os hayan gustado y que para nosotros nos van a ayudar a entender cuál es vuestro ideario a nivel visual y estético. Por último, una tercera pata que tendremos que considerar en esta fase de empaparnos del proyecto, consistirá en tomar medidas y tener un inventario de todos aquellos elementos a nivel de mobiliario, a nivel de arte, de pinturas, esculturas, que queráis que nosotros integremos dentro de la propuesta de interiorismo. En esta primera fase iremos a tomar medidas de estas piezas y un inventario fotográfico para luego integrarlo en el proyecto. Y empezamos con la fase 4. Aquí ya ponemos todo el equipo Molins en marcha y ya tenemos el documento de arranque, que es el estado actual. Ya lo tenemos pasado limpio, ya hemos, dijéramos, destilado de la nube de puntos un plano de estado actual. Y a partir de aquí ya empezamos con la distribución en planta. En esta distribución en planta ya es donde van a aparecer los cambios y modificaciones en tabiquería. Ya cogeremos, le aplicaremos, dijéramos, lo que es la nueva distribución y a partir de ahí se irá generando lo que es el proyecto, dijéramos, en su estado primario. Una vez está consensuada esta distribución en planta en esta primera fase del proyecto, quisiéramos, se consensúa aquí en el despacho en una primera reunión, pasamos ya al segundo punto que es el desarrollo de todo lo que son las secciones y los alzados pormenorizados de cada uno de los espacios a intervenir. De aquellas zonas que consideremos que son necesarias para el buen desarrollo del proyecto y el buen entendimiento del proyecto. Una vez tenemos hecho plano y alzados, se trabaja en paralelo con todo lo que son las instalaciones, es decir, con instalación eléctrica, instalación de aire acondicionado, instalación de agua, gas, en fin, lo que es sistemas de domótica. Se trabaja en paralelo con la elección de texturas, materiales, estamos hablando de griferías, sanitarios, porcelánicos, pavimentos, en fin, todo lo que es el pormenorizado de materiales, se trabaja en paralelo con lo que son las instalaciones. Con lo cual el proyecto va avanzando. Importante comentar que los materiales los seleccionamos aquí en el estudio, es decir, nos vamos a ir mareando de un showroom a otro, sino que nosotros hacemos esta preselección previa habiendo recopilado esta información que nos habíais transmitido y os lo enseñamos en estas mesas de materiales. Es muy didáctica esta parte. Y bien, ya llegamos a la fase 5, es la fase de renderización del proyecto, de los espacios más característicos del proyecto. Esto es una decisión que tomamos incluso previamente, en la fase inicial, donde decidimos cuáles son los puntos importantes donde queremos poner más énfasis. Recordar que la visualización en tres dimensiones es una herramienta que lo que nos permite es tener una descripción casi al 90-95% de cómo va a quedar acabado ese espacio. Es una muy buena herramienta para tener de manera anticipada una visualización perfecta de cuáles van a ser los materiales, los volúmenes, de cuál va a ser, digamos, esa imagen que queremos conseguir como acabado final. Y por último, acabaríamos el proyecto de interiorismo con la fase 6, que es la fase en la que realizaremos la valoración económica de la ejecución de todo lo que hemos proyectado a lo largo de este proyecto de interiorismo, cuánto nos va a costar, cuáles van a ser las diferentes marcas, modelos, referencias, mediciones de cada partida. Lo resumimos en un documento, lo valoramos y digamos que nos da este final de proyecto con esta documentación que nos va a servir como guión para la posterior ejecución de la reforma, de la intervención en el espacio en que vamos a hacer. Y hasta aquí las seis fases de un proyecto de interiorismo. Pensad que este proceso que os hemos explicado suele durar entre uno y cinco meses. Esto obviamente va en función de la complejidad del proyecto, de la extensión, complejidad, un poco son distintos factores. Una vez terminadas estas seis fases, ya entramos en una etapa, dijéramos, completamente distinta, donde se llevan a cabo, dijéramos, la ejecución, la parte más ejecutiva del proyecto, donde entrarían todo lo que son los equipos industriales a intervenir, los distintos proveedores. Y ya, dijéramos, pasamos a una fase donde se realizan toda una serie de visitas de obra, o bien con nuestros equipos, o con equipos de industriales que puedan intervenir también de una manera externa en el proyecto. Muchísimas gracias. Esperamos que os haya resultado de interés esta información y que os haya resultado útil para entender un poco cómo trabajamos los proyectos en nuestra casa y, en cualquier caso, cualquier duda que os pueda surgir, no dudéis en contactarnos por teléfono o por mail, cualquiera de las vías. Muchísimas gracias. Muchas gracias.